Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, vamos a aprovechar estos días que hace mal tiempo y además estoy sin furgo, que me han dado un golpe y estoy todavía esperando que venga el perito, me lo vea, me piden las piezas, me arregla la furgo y demás. Entonces he dicho, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un vídeo desde casa. Y estaba pensando, a ver, sobre qué lo podríamos hacer. Y se me ocurrió que como tenemos por primera vez en la tienda del Sargo un modelo de caña que lo vendemos anillado, pero lo vendemos también desnuda, sin montar, dije, bueno, como hay gente que seguramente nunca haya anillado una caña, voy a enseñaros a anillar una caña correctamente, al menos como lo hago yo. Venga, vamos allá. Bueno, en primer lugar, matizar que vamos a hacer este vídeo sobre lo que serían anillas de tipo casquillo, ¿vale? Este tipo de anillas que se pueden pegar con estas barritas de silicona, bueno, creo que se llama técnicamente cola termofusible, algo que ya os he comentado alguna vez, indispensable de llevar en nuestra caja de herramientas, en nuestra caja de pesca. Y me refiero a ese tipo de anillas y no, por ejemplo, a este tipo de anillas que serían ya monopata, que irían puestas con epoxi, que tampoco es difícil ponerlo y además, hoy en día tenéis tutoriales en todos lados, pero bueno, vamos a referirnos al otro tipo de anillas, ¿vale? Anillas de casquillo. Bien, ¿y qué materiales nos harían falta para anillar nuestra caña? Bueno, pues unos materiales muy básicos. En primer lugar, las anillas, evidentemente. En segundo, la barrita de silicona o de cola termofusible. Un marcador blanco, algún tipo de rotulador permanente blanco, bueno, blanco, dorado, plateado, algo que pueda marcar sobre el carbón, hacer una pequeñita marca. Una linterna y unas tijeras. Bien, paso número 2. El nervio. El nervio de la caña. Bueno, este es un tema bastante delicado y que, desde mi punto de vista, puede afectar dramáticamente al comportamiento de la caña. Y es que los tramos de las cañas, los tubos de carbono, tienen una parte, que ahora, a continuación os enseñaré, tienen una parte que es el nervio, que lo solemos identificar como una línea longitudinal, una línea que atraviesa el tramo de lado a lado y que, en teoría, es el tramo más ancho del tramo. Suele ser donde se monta el carbono. Y claro, dependiendo de dónde ponemos las anillas, dónde colocamos la anilla respecto al nervio, la caña trabajará de una forma u otra. Pero para explicaros lo mejor, mirad, os quería enseñar, y aprovechando que tengo esta caña aquí, esto es mi Colmic Dark Power. Una burrada de caña de acción de punta. Ya hace tiempo que no la uso, la verdad, porque son siete metros, tipo magma, es una caña muy cabezona, muy cabezona, potentísima, pero a mí me resulta muy incómoda. Pero bueno, a lo que voy. Tanto esta como otra caña, que también me habéis visto, la Colmic, ¿cómo se llama? La Max Fight, esta es la Dark Power, la otra, la Max Fight, que la tengo por ahí en algún vídeo, tiene algo que me gusta mucho, y es que el nervio ya viene bien buscado de fábrica, tanto que tiene unas flechitas marcando la orientación del nervio. ¿Para qué? Mirad, ¿veis? Lo tiene en el principio y en el final de cada tramo. ¿Veis? La flechita. ¿Para qué? Pues porque así, ¿veis? Así al montarla, bueno, es muy fácil montarla, la verdad, cuando llegamos al pesquero, solo tenemos que seguir las flechitas, pero sobre todo, es una indicación para marcarlos dónde tenemos que poner las anillas. ¿Y por qué? Pues os lo voy a explicar con otra caña, con la joya de la corona. Esta caña que tengo para el kayak del Decathlon, que no es la caña de Aliexpress del vídeo del otro día, pero bueno, casi. Ojo, ¿eh? Que esto también tiene potencia. Bueno, os lo voy a explicar aquí. Vamos a ver. En la caña, lo ideal es que el nervio esté en la zona inferior, ¿vale? Quiero decir, el nervio no está ni en la zona inferior, ni superior, ni de lado. Está donde está. Me refiero a que deberíamos anillar deberíamos poner todas las anillas siguiendo la línea del nervio. Es decir, que deberíamos poner todas las anillas justo debajo del nervio. ¿Por qué? Pues porque físicamente hablando, al tener las anillas justo debajo del nervio, se producen dos fenómenos complementarios que nos interesan muchísimo. Y eso significa que tener las anillas en esta posición respecto al nervio, significa que la caña, cuando tiene que levantar peso, lo va a levantar, lo va a cargar, va a recuperar su forma original de la forma más óptima. Y el otro proceso complementario es que teniendo el carbono, como digo, aquí abajo, teniendo las anillas justo debajo del carbono, se produce el proceso contrario, que significa que cuando vamos a lanzar, favorece que la caña cargue el peso hacia atrás y que lance mucho mejor. Entonces, digamos que esta posición de tener colocado el nervio en la parte inferior y montar la sanidad justamente sobre él, nos permite a la vez cargar mejor el peso y lanzar mejor. Bien, y aquí empieza el meollo. ¿Cómo buscamos el nervio? Bueno, pues lo primero sería coger nuestra caña. Por cierto, esta caña, que tenéis aquí un simple 630 escrito, este es uno de los primeros prototipos de una nueva caña que estamos desarrollando en IKR, de una gama más económica que la afrodita, que la verdad tiene muy buena pinta, pero todavía no la he probado en la acción de pesca y que precisamente hoy, haciendo este vídeo, estoy aprovechando para anillarla y en cuanto salga del taller la furgo pues ir ya a probarla en la acción de pesca y bueno, ver cómo se comporta, ver si tenemos que reforzarla por algún lado, ver si ya nos quedamos con este prototipo final, pero bueno, lo que voy, cuando vosotros cogéis una caña desnuda os vendría algo tal que así, como suelen venir con un tapón aquí y otro tapón aquí, bueno, pues le quitamos, el tapón de arriba ya está quitado, le quitamos el tapón inferior y procederíamos a ir sacando todos los tramos, ¿vale? Es que por aquí saldrían todos. Bueno, ahora vamos sacando tramos. Vale, ya los hemos sacado todos y antes de empezar lo que voy a hacer, que me había olvidado, por cierto, este es el kit de anillas que viene con la afrodita, yo creo, bueno, por las especificaciones, porque hemos hecho esta caña a partir de la afrodita, pero evidentemente abaratando costes de carbono, en teoría deberían encajar el kit de anillas de la afrodita, vamos a probar. Y si no encaja, incluso mejor, porque precisamente las tijeras, los materiales iniciales que os decía que preparaseis, las tijeras nos van a servir para adaptar una anilla que nos ajusta perfectamente a ese tramo. Así que bueno, vamos a extender sobre la mesa las anillas por orden de tamaño para luego ir más rápido. Bueno, pues empezaríamos por abajo, empezaríamos por la choaza. Aquí hay algo también que os debo contar. En mi experiencia, tanto la choza como la puntera, la mayor parte de cañas que he visto en mi vida, me cuesta mucho encontrarle el nervio, no sé si es que no lo tienen, o en el caso de la puntera, que es ya tan ínfimo que no se nota, pero bueno, en este caso ya estoy mirando y evidentemente en esta choza yo no soy capaz de ver el nervio, como en tantas otras cañas. No nos preocupa. En la choza es muy fácil poner la anilla, ¿por qué? En este caso no, porque es un prototipo y no tiene ningún tipo de pintura, pero si cogiésemos, por ejemplo, aquí está la florita, cualquier caña que nos venga sin anillar, pero nos traerá el rótulo, el nombre de la marca y tal, entonces es bien fácil. Simplemente sabemos que esta parte sería la parte superior y justamente su parte contraria sería donde tendríamos que poner la anilla, es decir, aquí estarían las letras y justo debajo podríamos la primera anilla. En este caso, con este prototipo que tengo aquí, con esta otra caña, pues no tengo ninguna referencia y no le veo el nervio, pues lo vamos a poner en cualquier sitio, que además, como os digo, no afecta, porque evidentemente la choza no va a doblar. Y como ponemos una anilla, pues simplemente cogemos la cola termofusible. Ostras, me había olvidado un material que me había olvidado de mencionar al principio, un mechero, un mechero para calentar la cola. Podríamos usar también pistola, pero no hace falta. Así que lo primero que haríamos es comprobar si nuestra anilla correspondiente a este tramo encaja bien. Mirad, ¿veis? ¡Buah! Como un guante. Encaja a la perfección. ¿Vale? Pues lo único que haríamos sería calentamos, ponemos un poquito de cola por el borde y ponemos la anilla. y así ya tendríamos nuestra primera anilla puesta. Esto ya esperamos a que se seque, quitamos los posibles restos que quedan por ahí. por dentro y por fuera y listo. Ya no se mueve. Ya no se mueve con la facilidad de que, bueno, por si me olvido comentarlo luego, ya lo comento ahora, que luego cuando queramos cambiar estas anillas, por eso muchos pescadores prefieren estas anillas, este tipo de anillas, es que luego el proceso es el mismo a la inversa. Le damos un poquito de calor con el mechero y también se retirarían perfectamente. Pero bueno, ¡vamos al lío! Primer tramo en el que vamos a buscar el nervio. Tenemos este tramo que sería el siguiente a la choza y aunque podríamos realmente solo buscar el nervio en la parte superior, esta es la parte inferior, ¿veis? Esta es la parte donde encaja con el otro tramo. A mí me gusta marcar el nervio en los dos para asegurarme porque a veces ya cuando vas a tramos más finos se ve muy sutil en algunas cañas, el nervio. Me gusta marcarlo en los dos sitios porque luego, ojo, pongo, a ver si puedo retirarme aquí, ¡epa! Pongo así el tramo, lo pongo de frente y veo si coincide, si coincide, es que no me he confundido. Alguna vez me ha pasado de ver esa línea tan sutil, tan sutil que dices, joder, sí, claro, lo he marcado por un lado, lo he marcado por otro pero luego no coincide, entonces uno de los dos me he confundido y tengo que revisarlo. Por lo tanto, siempre recomiendo marcarlo por este lado y por este. Vamos allá. A ver si ahora consigo agarrar la caña con las piernas, el móvil con una mano, bajamos la linterna, y lo miramos dentro. Vale, esperad, tengo una idea mejor, que me faltan manos. Voy a buscar un frontal, una linterna de la cabeza que yo creo que nos va a facilitar bastante. ¡Opa! Vale, aquí estoy, vamos allá. Vamos a ver. Atendemos el frontal, vale, estamos iluminando el interior del tramo, vamos a irlo girando hasta que veamos la línea. Yo creo que aquí se tiene que ver bien. Yo creo que aquí se tiene que ver bien. ¿Eh? ¿La ves? ¿Veis la línea? Vale, pues ahora, ¿dónde está la línea? Hacemos una marquita. Por lo blanco. Por fuera. ¿Vale? Una marquita. Vale, lo mismo por otro lado. Vamos al otro lado. ¿Eh? ¿Lo veis? Aquí claramente, ¿eh? Se ve claramente la marquita. Vale, pues otra línea aquí. Ahí, vale. Bien, ya tendríamos una línea de cada lado y comprobamos. Perfecto. Están alineadas. Vale, no nos hemos confundido. Pues nada, ahora ya solamente nos faltaría meter el tramo dentro de la choza. Vale. Ahí lo ponemos. Y veis que tenemos aquí la línea. Vale, pues, ahora cogeríamos su respectiva anilla. Hacemos la jugada de antes, vemos si encaja bien. esta igual queda justa ya. Queda un poquito justa, vale, perfecto. Perfecto que quede justa porque así os enseño lo que os quería enseñar. Vale, cuando tenemos una anilla que es prácticamente de la talla, evidentemente, pero que no nos ajusta bien lo que podemos hacer es coger unas tijeras o un cuchillo y esto es así de simple. Simplemente cogemos y vamos rebajando. Y vamos rebajando. Le vamos dando así, le vamos dando así, con paciencia, a lo largo de toda la circunferencia. Vale, no incidamos en algún sitio, vamos a intentar irle dando por todo. Es importante ir probando de vez en cuando para que no nos pasemos tampoco. Vale, yo creo que lo tenemos. Lo tenemos. Pues bueno, repetimos el proceso como con la primera anilla, pero, pero, esta vez, como ya tenemos, al contrario que la choza, que no teníamos referencia del nervio, como aquí ya lo tenemos, sabemos que esta línea blanca nos marca el nervio por lo tanto la anilla tendría que quedar justo la circunferencia de la anilla debería quedar en el centro. Vale, esto marcaría que la anilla pasa totalmente por el centro del nervio. Le damos calor. y ponemos la cola y ponemos la anilla. Y ponemos la anilla. Perfecto. Perfecto. Ya tendríamos dos anillas. Esperamos a que se seque. Quitamos los restos. Importante quitar los restos por dentro porque si no, luego nos van a tropezar. ¿Ves? No hay algunos restos ahí. Si no, luego nos van a tropezar los tramos. Bueno, vamos con el siguiente tramo. Vamos a buscar el nervio. A ver que lo grabamos. Marquita por arriba. Damos la vuelta. Ya no lo voy a enseñar en la cámara. Así que se va a preguntar. Marquita por abajo. Vale. ¿Listo? Ya que estoy cegando yo creo. Metemos el tramo. Lo sacamos por aquí. Y... Vamos a comprobar cómo le queda la anilla. Esta queda como un guante también. Esta queda como un guante. No nos va a llevar nada. No es nada. Alentamos. Ponemos el espagamento. Y ponemos la anilla justo en el centro de la línea. Vale. Perfecto. Quitamos los restos como estamos haciendo todo el rato. y ya tendríamos un tramo más. Bueno, los que quedan voy a pasarlos ya a cámara rápida salvo que pase algo destacable y entonces paro y os lo comento. ¿Vale? paramos un momentito para comentaros que a partir de este tramo vamos a tener en todos anillas flotantes. No creo que haga falta que os lo diga pero bueno por si acaso para que nadie se me despiste y le vaya a poner cola a una anilla flotante recordad que solamente llevan cola las anillas que están en el borde del tramo. Entonces de esta forma tendríamos una anilla flotante que es esta que esta caería que evidentemente iría por aquí libre. ¿Vale? Y tendríamos la siguiente anilla esta con su marquita aquí no se le puede dar. Ahí está con su marquita blanca ahí que ya le hicimos con el marcador blanco le vamos a poner la cola y se la ponemos y seguimos. Bueno y ya finalmente hemos llegado a la temida puntera digo temida puntera porque la verdad esto estoy flipando ¿eh? pedazo de puntera es gruesa de narices bueno ahora os lo voy a enseñar aquí más más de cerca es gorda gorda la pared de carbono ahí está ahí está es que pedazo de puntera es difícil enfocar con la cámara darle con la linterna y tal pero bueno ya sin la sin la cámara y mirando bien aquí no soy capaz de encontrar el nervio así que nada en la puntera lo vamos a poner a voleo una puntera con cuatro anillas flotantes y una de punta la verdad es que la repartición de las anillas está brutal 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 en estas cañas bueno y llegamos a la anilla final la anilla de puntera listo y así tendríamos nuestra caña anillada completamente mirad acabado profesional así terminamos de anillar nuestra caña con el nervio por debajo con las anillas pegadas al nervio para que trabaje de la forma ideal como os comentaba al principio y nada pues ya solo me queda ir a probar la caña la verdad es que tengo muchas ganas a ver si consigo solucionar pronto el tema de la furgo y vamos a probarla porque a ver evidentemente evidentemente ni es ni pretende ser esto ha sido un modelo que hemos hecho a partir a partir de esta evidentemente abaratando costes pues para gente que no se lo puede permitir o para gente que empieza o para gente que se lo puede permitir y no quiere gastarse el dinero que cuesta una caña de esta calidad pero aún así la verdad es que yo creo que esta caña cuando esté terminada va a dar mucho mucho que hablar pero vamos que no vamos a dejar de palabrería y lo que tenemos que hacer es probar la acción de pesca ahí es donde vamos a ver realmente lo que es capaz de hacer este nuevo prototipo de 630 y bueno si te queda alguna duda sobre este proceso de anillado déjamelo aquí en los comentarios recuerda dejar un me gusta para apoyar el canal suscribirte en caso de que todavía no estés suscrito al canal para no perderte estos vídeos semanales de temática casi siempre relacionada con la pesca del sargo y recuerda que puedes apoyar el canal haciéndote miembro de la escuela del sargo donde además de apoyar el canal vas a aprender a pescar sargos puedes también apoyar el canal comprando los pesqueros del sargo donde además de apoyar el canal vas a conocer más de 400 puestas donde he sacado sargos de Galicia, Asturias Cantabria, Euskadi Francia Portugal y las islas de Tenerife el Hierro y Gran Canaria y por último puedes apoyar el canal también comprando materiales en la tienda del sargo nada más amigos un fuerte abrazo buena pesca y nos vemos la semana que viene chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!